Pues vamos contigo, el mundo deportivo, vaya que, y hay hasta NBA aquí en México, te escuchamos. Los deportes en Fórmula Noticias, fin de semana. Muy buenos días, Jaime, qué gusto saludarte, también saludo a nuestros compañeros en cabina, por supuesto, y a todo el auditorio. ¿Qué te parece que iniciamos con esta agenda deportiva? En el partido de ida de la final de la Liga MX, Tigres y Monterrey empataron a unos. Con este resultado, ambos equipos están obligados a ganar en el estadio de rayados o imponerse en los tiros penales para lograr el título. Nicolás Sánchez abrió el marcador para rayados al minuto 9, mientras que Ener Valencia de penal empató el encuentro al minuto 26 para los Tigres. Así que no se pierdan esta edición del Clásico Regio en una gran final el día de mañana a las 18 horas. En el básquetbol, la NBA está de regreso en la Ciudad de México, esta vez con los Nets de Brooklyn jugando de local. El pasado jueves, los Nets sorprendieron al Thunder de Oklahoma City al vencer los 100 puntos a 95. Hoy habrá más actividad de la NBA en la Ciudad de México con el partido entre los Nets de Brooklyn enfrentando al Miami Heat a las 17 horas. En el fútbol americano, los duelos en la semana 14 de la NFL estarán de alarido, por lo que les recomiendo ver a los vikingos de Minnesota que enfrentan a las Panteras de Carolina a las 12 horas. Más tarde, los halcones marinos de Seattle se miden a los jaguares de Jacksonville a las 15.25 horas, para terminar con un buen duelo entre los cuervos de Baltimore y los aceleros de Pittsburgh en partido de domingo por la noche. En el automovilismo, el Gran Premio de México fue elegido como el mejor evento de la Fórmula 1 en 2017, un logro histórico ya que es la primera vez que una misma sede es acreedora a este reconocimiento por tres años seguidos. Esta carrera destacó por mostrarle al mundo un México más unido y fortalecido que nunca, y orgullosamente de pie después de los sismos ocurridos en el país. Hasta aquí la información Jaime, regresamos contigo y que tengan un excelente fin de semana. Los deportes en Fórmula Noticias fin de semana. Gracias a Inés Torres, sí, es importante nuevamente lo del Gran Premio de México por tercer año. Alejandro Soberón debe de estar sumamente orgulloso del esfuerzo que está haciendo, de verdad, en buena medida, este éxito que tiene el Gran Premio está encabezado por él y por la gente que trabaja alrededor del Gran Premio. Gracias. 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 Gracias.